La Secretaría de Cultura y Alas y Raíces Chihuahua a través del programa Cultura en Casa presentan Hola, somos Simuchi Anara Y el cuento que hoy les vamos a contar es del escritor Frank Tashlin y se llama El oso que no lo era Érase una vez, para ser más precisos, un mártir Un oso que estaba parado en el lindero de un gran bosque mirando hacia el cielo Allá, muy alto, vio una bandada de gantos salvajes que volaban hacia el sur Se volvió y miró desde abajo los árboles del bosque Todas sus hojas se habían vuelto amarillas y cabezas Y caían de las ramas de una a una Sabía que cuando los gansos volaban hacia el sur Cuando las hojas caían de los árboles, el invierno no tardaba en llegar Pronto la nieve cubriría el bosque Y ya era hora de buscar una cueva en la cual ilvernar Y eso precisamente fue lo que hizo Poco después, para ser más precisos, era un miércoles Llegaron unos hombres No, no unos, muchos hombres Que traían planos, mapas e instrumentos de medición Trazaron, proyectaron y dieron de un lado a otro A continuación, llegaron más hombres Muchos hombres Con excavadoras, sierras y tractores Excavaron, cerraron, apisonaron y lo arrasaron todo De un lado a otro Y trabajaron, trabajaron y trabajaron Hasta construir una gran, inmensa, colosal fábrica Justo encima de la cueva En la que dormía nuestro oso La fábrica funcionó durante todo el largo y frío invierno Y entonces, volvió la primavera Allá, muy hondo Debajo de uno de los edificios de la fábrica El oso Se despertó Parpadeó Y bostezó Aún medio dormido Se puso de pie Y miró a su alrededor Estaba muy oscuro Apenas si se podía ver Pero a lo lejos Vio una luz Se dijo Ahí debe estar la entrada de la cueva Y volvió a bostezar Subió las escaleras hasta la entrada y salió fuera Donde brillaba un sol primaveral Tenía los ojos medio abiertos Y aún seguía con mucho sueño Pero poco tiempo Iba a estar con los ojos a medio abrir De repente Se le abrieron de par en par Miró fijamente lo que tenía delante ¿Dónde estaba el bosque? ¿Dónde estaba el bosque? ¿Dónde estaba la hierba? ¿Dónde estaban los árboles? ¿Dónde estaban las flores? ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba él? Todo le parecía raro No sabía dónde estaba Pero nosotros sí, ¿verdad? Sabemos Como ya habíamos dicho Que está justo en medio de una fábrica Que está trabajando al máximo Seguro que estoy soñando Se dijo Claro que sí Eso es Estoy soñando Y volvió a cerrar los ojos Y de pasada Se pellizcó Muy despacito los abrió otra vez Y miró a su alrededor Pero Oh Ahí seguían los inmensos edificios No No era un sueño Era todo de verdad En ese mismo instante Salió un hombre por una puerta Y le gritó ¡Eh tú! ¡Ponte a trabajar! Soy el capataz Y como no me hagas caso Te voy a denunciar El oso Le respondió Yo no trabajo aquí Yo soy un oso El capataz Soltó una Carcajera Esa sí que es una buena excusa Para no trabajar Decir que es un oso Pero es que soy un oso Dijo el oso Y el capataz Dejó de reírse Y muy enfadado Le dijo No intentes engañarme Tú no eres un oso Tú eres un hombre Tonto Sin afeitar Y con un abrigo de pieles Te voy a llevar Al despacho del gerente Se equivoca usted Yo soy un oso El gerente También estaba muy enfadado Y le dijo Usted no es un oso Usted es un hombre Tonto Sin afeitar Y con un abrigo de pieles Le voy a llevar Ante el Presidente ¿Qué presidente? Conte el vicepresidente Tercero Cuánto siento Que me diga eso Porque yo Soy un oso El vicepresidente Tercero Estaba Aún más Enfadado Se levantó De su silla Y le dijo Usted no es un oso Usted es un hombre Tonto Sin afeitar Y con un abrigo De pieles Ahora mismo Voy a llevarle Ante el vicepresidente Segundo El oso Apoyándose en la mesa Dijo Pero eso no es verdad Yo soy un oso Sencillamente soy un oso Cualquiera Normal Y corriente El vicepresidente Segundo Estaba más Que enfadado Estaba furioso Apuntó Con el dedo Al oso Y le dijo Usted no es un oso Usted es un hombre Tonto Sin afeitar Y con un abrigo De pieles Vamos a ver Al vicepresidente Primero ¿Quién? ¿Yo? ¿Cómo puede usted Hablarme así Si yo lo que soy Es un oso? El vicepresidente Primero Gritaba Enfurecido Usted no es un oso Usted es un hombre Tonto Sin afeitar Y con un abrigo De pieles Le voy a llevar Ante el presidente El oso Le suplicó Pero mire Todo esto Es un terrible error Que yo recuerde He sido un oso Toda mi vida Escúchenme Por favor Yo no trabajo aquí Soy un oso Y le ruego Que no me diga Que lo que soy Es un hombre Tonto Sin afeitar Y con un abrigo De pieles Porque ya me lo han dicho El vicepresidente Primero El segundo El tercero El gerente Y el capataz Le agradezco Que me haga La advertencia Dijo el presidente Y no se lo diré Porque eso Es Precisamente Lo que pienso De usted Soy un oso Dijo el oso Y el presidente Sonrió Y dijo No puede ser un oso Los osos Solo están En zoológicos O en el circo Nunca están En una fábrica Por lo tanto ¿Cómo puede ser Un oso? Pero Soy un oso No solo Es usted Un hombre Tonto Sin afeitar Y con un abrigo De pieles Sino que además Es usted Muy Pero muy Muy testarudo Le voy a demostrar De una vez Por todas Que no es Un oso Pero Soy un oso Y así Se subieron Todos Al coche Del presidente Y salieron Camino Del zoológico Del zoológico ¿Es un oso Este? Preguntó El presidente A los osos Del zoológico Ellos contestaron No No es Porque si fuese Un oso No estaría Fuera de la jaula Con usted Sino dentro Con nosotros Pero Soy un oso Dijo el oso Yo sé Yo sé que usted es Usted es un hombre Tonto Sin afeitar Y con un abrigo De pieles Dijo un osito Del zoológico Y todos los Osos Del zoológico Se echaron A reír Pero Soy un oso Y todos Se fueron Del zoológico Y se dirigieron Al circo Más cercano Que estaba A más De seiscientas Millas ¿Es este Un oso? Preguntó El presidente A los osos Del circo Ellos contestaron ¿Qué va a ser Un oso? Si fuese un oso No estaría Sentado En la tribuna Con usted Sino que llevaría Como nosotros Un sombrerito Con una cinta Rayas Un globito En la mano E iría montado En una bicicleta Pero Soy un oso Dijo el oso Yo sé Lo que es Usted Usted es Un hombre Tonto Sin afeitar Y con un abrigo De pieles Dijo uno De los ositos Del circo Y todos Los osos Del circo Se echaron A reír Y por poco Se caen De las bicicletas Pero Soy un oso Salieron del circo Y regresaron A la fábrica Así Que contra su voluntad Se llevaron al oso Y lo pusieron A trabajar En una máquina Muy grande Con un montón De hombres El oso Trabajó meses Y meses En aquella Gran máquina Pero un día Mucho tiempo Después La fábrica Tuvo que cerrar Les pidieron A los obreros Que se fueron A sus casas ¿Y saben Por qué cerró? Que es que Porque estaban En cuarentena El oso Lo seguía De lejos Estaba solo Y no tenía A dónde ir Mientras Iba caminando Se le ocurrió Mirar al cielo Allá Muy alto Vio una bandada De gansos salvajes Que volaban Hacia el sur Miró desde abajo Los árboles del bosque Todas sus hojas Se habían vuelto A poner Amarillas Y cabez Y caían Una a una De las ramas El oso Recuerden Que él sabía Que cuando los gansos Volaban hacia el sur Y cuando las hojas Caían de los árboles El invierno No tardaba en llegar La nieve Cubriría el bosque Era hora De meterse En una cueva Y Empezar A invernar Y fue Andando Hasta un árbol Enorme Bajo Cuyas raíces Había una Cueva Oculta Cuando Estaba a punto De entrar Se paró Y dijo ¿Qué creen Que dijo? Pero no puedo Entrar en la cueva Para invernar No soy Un oso Soy un hombre Tonto Sin afeitar Y con un abrigo De pieles Y así llegó El invierno Y empezó a nevar La nieve Cubrió Todo el bosque Y por supuesto También lo cubrió A él Estaba Tiritando De frío Y se dijo Ojalá Fuera Un oso Cuando más Tiempo Seguía sentado Más Frío Tenía Se le lavan Los dedos De los pies Y las orejas Ay Y le castañaban Los dientes De la nariz Y de la barbilla Le colgaban Carámbanos De hielo Le habían dicho Tantas veces Que era un hombre Tonto Sin afeitar Y con abrigo De pieles Que se había convencido De que debía de ser Verdad Y se quedó sentado Porque no sabía Lo que tenía que hacer Un hombre Tonto Sin afeitar Y con un abrigo De pieles Que se estaba Muriendo De frío En la nieve De frío El pobre oso Estaba muy triste Y se sentía Muy suelto No sabía Qué hacer Pero de repente Se levantó Y cruzó La espesa Nieve Camino De la cueva Dentro Ay Estaba cayendo Y agosto El viento Helado Y la nieve Tan fríos No conseguían Entrar Y sintió Como todo Su cuerpo Iba entrando En calor Se dejó caer Sobre un lecho De ramas Y se durmió Y se durmió En segura Feliz Soñó dulces sueños Como todos los osos Cuando hiberna Y aunque El capataz Y el gerente Y el vicepresidente Tercero Segundo Y primero Y el presidente Y los osos del zoológico Y los del circo Habían jurado Que era un hombre Tonto Sin afeitar Y con un abrigo De pieles Yo sospecho Que nunca Se lo creyó ¿No les parece? Y Colorín colorado Este cuento Se ha acabado Y por lo pronto Continuemos Cibernando